¿Cuál es la música pa' que esto no pare? Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila ¿Cuál es la música pa' que esto no pare? Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Me gusta como te ves Comiéndote así de que te vienes De nada que invitarás Me gusta demasiado lo que me tienes que sentir Toda la noche imaginándole Me gusta como te ves Igual amada, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Y no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido Toda la noche me tiene loco Cuando no tiene mala cabeza y no me desincoco Si no me dejas solito, te me quiero loco Ya no hay que volver a su papo Toda la noche me tiene loco Cuando no tiene mala cabeza y no me desincoco Si no me dejas solito, te me quiero loco Ya no hay que volver a su papo Así que baila, baila, baila Buena música pa' que el trono pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Buena música pa' que el trono pare Baila, 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 tengo que besarte y que se acabe No, 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 no sé, ya sabes que soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción, oh, oh Si quiero un mundo, si quiero un party Baila, 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 la otra una Baila, 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 huele música pa' que todo no pare Baila, 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 tengo que besarte Y nadie más cantando desde el corazón